Coquito, ¿qué pasa? ¿Por qué no comes? ¿Acaso no te gusta la comida? Es que me he salido mucho de salada, un poquito de arroz y casi nada de carne. Hijito, lo que se prepara en casa es comida saludable y balanceada, porque es rica en proteínas, vitaminas y minerales que es bueno para tu crecimiento. Si comes más verduras no engordarás y crecerás más fuerte. ¿Acaso no te acuerdas lo que nos dijo la maestra? Ah, sí, sí me acuerdo. Ya no se preocupen, de ahora voy a comer todo mi comida porque es para que sea grande y fuerte. Ya no más comida chatarra. En la familia se debe promover el consumo de alimentos saludables, evitar el exceso y disminuir el consumo de grasas y azúcares. Es una responsabilidad compartida. Familia bien alimentada, familia fuerte, sana y feliz.